hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo una comparativa entre un troquel de Sixit y su copia en internet espero que os guste el proyecto y que os animéis a hacerlo aunque no tengáis ninguno de los otros troqueles bajo este vídeo vais a encontrar la lista de materiales y herramientas utilizadas las medidas generales del proyecto y mis redes sociales por si os animáis a hacer esta versión como os digo y queréis compartirla conmigo y con el mundo y si además veis un gran botón rojo que pone suscribirse hacer clic en él y en la campanita que os saldrá al lado para apoyar el canal y estar al tanto de las novedades que voy a ir trayendo vamos a ello estos son los dos troqueles que reproducen el mismo diseño pero con distinto tamaño este es un diseño de tim holt para Sixit que es un troquel biceta de estos gorditos y este es uno de aliexpress pues que es una copia sólo que no es una falsificación puesto que no se vende como el original y tiene un tamaño distinto entonces vamos a troquelar los vamos a hacer un proyecto con estas dos y creo que usaré alguno más y voy usando más troqueles y más y más ellos porque tengo ahí bastante acumulado de las últimas compras de estos dos meses que me han ido llegando pues os pondré todo en la cajita de descripción como siempre vale pues nada voy a voy a utilizar para los papeles retales y paginillas de este stack de DCW que es mapas textos y escritura o cuentas o algo así exactamente mapas textos y contabilidades que hay un montón de diseños no sé si utilizaría este en el canal algún retralito tiene pues un poco tono vintage es un papel fino de estos de 180 gramos y para lo que es los troquelados voy a utilizar mi querido cartón que es un cartón fino vale que tiene no sé qué espesor tiene la verdad porque no me lo regalan tengo alguien que me lo regala entonces no sé ni cómo podéis conseguirlo pero viene a ser el cartón de las cajas de galletas sí prácticamente es el mismo tipo quizás este es un pelín más grueso pero muy poquito entonces como este troquel de six it sí que troquela cartón incluso de dos milímetros sobre todo si el diseño no es muy intrincado pero éste no éste llega a tocar esto entonces vamos a también os voy a decir las medidas incluido el ángulo por si queréis reproducir o no tenéis por qué comprar los troqueles podéis pues reproducir el diseño y ya está y podéis hacer igualmente el proyecto y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Este tiene... 3,8 por 8,6... Perdón, 8,1... A ver, 8... Sí, 8. Como he dicho... 3,8 por 8. Este tiene... 2,4 por... 6. 6. Y las de Big... Las de Zigzy tienen... A ver, el ancho primero... 6,3 de ancho por... 12,7... 12,8 de alto... Y la pequeña tiene... 3,8 por... 10,2. Pondré las medidas... Pondré las medidas sobreimpresas... Porque si no... Ni yo mismo me voy a aclarar... Ahora voy a troquelar... Como os decía... En papel decorado... Cada una de las piezas... En función de su orientación... Para que me quede todo... Vertical... Y empezaremos a pegar... Y decorar... Se me ha olvidado el techo... El techo tiene... De las casitas pequeñas... 7,7... Por... 2... Y la grande... 3,2... Por... 10... 12,7... La diferencia más evidente es que... La casita de Tim Holtz... Tiene... Las dos... Tienen todas las puntas agudas... Y las de Aliexpress... Ya tienen todo... Redondeado... La casita de Tim Holtz... 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 Y ya está listo. Usaré la gran expreso para envejecer el proyecto. Voy a hacer una panito para que estas piezas, que se quedan abiertas, no sé si es que ya mi visión está de verdad, de verdad en las últimas. Yo voy a usar un poquito de cinta de pintor y la voy a poner por el interior de las páginas y así me evito que se me desmonte mi proyecto estupendo. ¿Vale? Entonces, con un poquito de cinta de pintor en cada una de las costurillas, dobleces, nos garantizamos que se quede... Esto es mejor hacerlo antes de entintar porque así, si se ve algo, pues también lo entintamos. ¿Vale? Pues eso. Así que daría la cinta de pintor y ahora, pues dobla igualmente, como habíamos forzado los márgenes antes. Y en mi caso me he tocado ver a entintar por no haberlo hecho primero. Y otra cosa que os quería comentar, que tanto uno como otro, que eso lo sabía yo ya antes de comprar los troqueles, no lleva base, ¿vale? Entonces, la casita queda abierta por abajo. ¿Está bien o está mal? Bueno, pues se puede solucionar, si queréis, con el tamaño, pues un rectángulo del ancho del techo, por ejemplo, que sería demasiado largo y además nos daría la mitad, pero no pasa nada, nos quedaría puesto encima así, ¿vale? Eso ya... ¡Ay, perdón! Así, ¿vale? Entonces, eso a gustos. Si veis que le dais más ancho, porque se puede dar más ancho a la casita, pues eso ya, como vosotros veáis. Pero yo creo que queda mejor. También depende de si vais a hacer una composición grande o lo que sea. Vale. Y como veis, estoy usando por primera vez, y va bastante bien, el pegamento y medio este de barra, que pone aquí sin disolventes, apto para los infantiles, es de mis hijos, se lo he quitado, no pasa nada. Va muy bien, extiende muy bien y pega. Fantástico. No sé si se despegará después o no, pero perfecto, ¿vale? Luego seguramente volverá el taqui, pero al menos para probar quería hacer algo sencillito y me sirve. ¡Suscríbete al canal! 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 y voy a recortar y en color negro que tengo por aquí, cartulina gruesita, voy a troquelar voy a troquelarle estas alas, también nos pongo en el enlace y quedará así tipo mariposa o bicho volador o similar, ¿vale? se la pegaré una vez todo esto recortado y terminaremos nuestra casita, a ver qué tal no 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora uniré todos estos cartones para hacer una base de 3 alturas con cartones de 2 milímetros. Gracias. Vamos a utilizar primero silicona caliente y después en los huecos clavamos el punzón abriendo el agujerito, ponemos el clavo y lo apretamos bien con un destornillador de estrella. Gracias por ver el video. 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 Y hasta muy muy pronto. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias.